Hola Bravilla, buenas noches, ¿qué tal estáis? Aquí estamos nosotros con nuestras caras de cansaditos ya. A ver, Bravilla, queremos contaros cositas, y es que esta semana está siendo una semana malísima. Uy, uy, una de estas semanas que, oh my god, quítate de la cámara que te va a echar una caquita en la pantalla, leche. Esta semana está siendo una semana malísima, por eso están viendo menos vlogs esta semana. Sí, estamos, estamos, caos, vaya, vaya semanita, cuando no una cosa por otra. Otra vez volvemos a la mala rachita de antes. No, no mala rachita. Ay, que está cagando, puta, que está cagando, mi papi. Ay, que me ha cagado la pantalla, tío de la leche, que me ha cagado la pantallita, por detrás. Mira, que puta que como me ha echado. Qué asco. Me ha cagado, ahora voy a tener que fregarse a los móviles, de verdad, porque estamos grabando ahora con el móvil, tú en el mío. Bueno, venga, cuenta, yo estoy con mi coca colita, niña, ya aquí. En fin, que hasta el mismísimo yogui. Y nada, queríamos pasar por aquí para avisaros que mañana sí habrá vlog. No, otra vez vamos a volver a lo mismo. Igual, otra vez, igual que otro día lo sentimos, de verdad. Pero es que esta semana está siendo una mala semana. Sí, la Judy parece que lleva todo el día con un caramelo en la boca. ¿Por qué? Perdonarla si se trabaja con la lengua. Y pues te veo que... No, yo lo que estoy es cansada ya, ya estoy súper cansada de todo el día, bravilla. Llevo levanta desde las seis de la mañana y no he parado de trabajar entre el trabajo, la casa, los niños, reuniones que he tenido hoy, un montón de cosas. O sea, entonces... Y el notario tiene más faena que el otro día. Vaya, vaya, hasta el día. Vamos a miércoles, lunes, martes, miércoles. Vamos, horroroso. Vaya semana. Y estoy... Lo que tengo es cara de súper cansada que me he duchado con agua calentita, calentita, niña. Que ya estoy con mi pijamita en mi bata. ¿Cómo te puede duchar con ese agua hirviendo? Llega ya como cuando vas a cocer huevos. Cuando vas a hervir huevos, para hacer huevos duros. Pues, pues, guau. ¿Cuándo? Y me he abierto yo grifo de qué. De verdad, cuando... Sí, sí, yo me tiene que ser que el agua es muy caliente. Y claro, cuando salgo de la ducha, pues, salgo, niña, ya, medio a dormirla. Salgo medio a dormirla porque, es verdad, súper relajada. Y encima las luces que tiene la ducha, que te va dando la cara. De verdad, relaja mucho también. Rojo, azul, amarillo. Cuando está amarillo parece que te está meando hasta la cara. Pero, en fin. Sí, y nada, que queríamos, por lo menos, pasar a saludaros. Para saludaros. Por lo menos, para desearos muy buena noche. Que no ha habido vlogs aquí, pero, si es verdad, que esta mañana hemos subido nueva compra en nuestro canal secundario, Compra con Judith aquí. Pasaros a verlo, la bravilla y el bravillo, que todavía no hayáis pasado, que es una comida muy buena y muy divertida. Si, 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 se queréis pasar, si se han pasado todas las bravillas ya, me parece, o casi todas, yo creo que se han pasado. Ah, nos ha llegado suscriptora de trabajadores del LIDI y todo, con la leche. Gracias, Potorro. Muchas gracias. Muchas gracias a un par de trabajadoras del LIDI. De LIDI, que se han suscrito y todo. Que se han suscrito, muchas gracias. Muchas gracias, Potorro, que nos ha hecho mucha ilusión. Un beso muy grande, muy grande. Como para hablar mala gente del LIDI, mala leche, mala leche. No, no podemos hablar malamente del LIDI porque nos gusta mucho este estúper, ya lo saben. Y ahí también, ah no, esto no es una compra. ¿Qué no? Uf, de verdad, estoy mareado. Necesito tomarme un jarabito fresquito. No, Ángel, ahora que un jarabito fresquito y ahora que veamos a suena esta noche. Hamburguesta. Hamburguesta. La hamburguesta casera, eh, que la que hago yo. Otra cosa, estoy también fallando. De la que hago yo, pero que la vas a estar aquí. Y en el jarabito, la canilla esta. El seguí no hace nada, porque el seguí como no hace nada, ¿sabes? Yo lo hago todo, pero el seguí no hace nada. O sea, ya, sí, me tiene hasta el Potorro. Y, y así que, y lo que os iba diciendo. ¿Qué iba a decir? Que te quedas en blanco, seguí. Al final me puse el supositorio que me mandaron de limón y no lo... Uy, ¿qué he dicho? Que, aunque estaba pedido, me cae en blanco, me cae en blanco. Me cae en blanco, niña. Que nada, que volveremos con el nuevo vlog mañana. Sí. Que es cierto, nos hemos quedado hoy a mitad de vlog, porque no hemos podido seguir grabando. Nos ha llegado, nos han llegado pedido de June. Ah, nos ha llegado pedido de June. Una pasada. Próximamente, próximamente tendréis Howl de June, próximamente, no sé cuándo todavía. Sí. ¿Cuándo lo grabaremos? No lo sé, próximamente. He estado también, he tenido que estar haciendo otras cosas. Aquí también, súper saturado. Que aunque no haya ido a trabajar hoy, pero ha estado trabajando desde casa. También muy saturado. Sí. Se hace cosas varias, ¿no? Sí, muchas cosas. Sí, cosas varias. Sí. Y, hombre, gracias a Dios que los trabajos van funcionando. Gracias a Dios. Eso como todo, ¿no? Y que no parte, niña, que no parte. Pero esta mujer, ella y yo llevamos todo el día encontrado. Ahora estamos haciendo las bases, las bases hablando con ustedes. Pero llevamos, hoy nos hemos tirado los pelos. ¡Shh! La cariña me tiene tan las cojas. Y ahora, me lo dijo el curilla. ¡Curilla! 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 A ver si viene y te suscribe, que te viene ese huevo. No me engañaste, curilla. ¿No te dan la hostia cuando te estás casando? ¿Eh? ¿Te dan la hostia consagrada? A mí no me tienen la hostia. Me tengo dos guantes, cura. Que toma este que haya... Niña, que estoy buscando la pintura, ¿eh? No te voy a ir a creer tú que no, ¿eh? ¡Pintura! ¡Vamos! ¡Pintura! ¡Con los tres días que llevamos! No, porque salimos rulazos, tú lo sabes. Que no voy a pintar ahora, bravilla. Que voy a pintar para último de febrero aproximadamente, primero de marzo. Pero estoy buscando... Ya voy a... Pero la quiero comprar para dejarla comprada y todo preparadito para la fecha. Ya ayer dimos pintura para rato y no, no, no decidió de que no se va a pintar y ya está. Ya entonces de aquí al verano. Perdona, eso lo has decidido tú. Aquí se va a pintar, vamos que sí, niña que sigue. Hoy no se va a comer hamburguesa. Sí se va a comer hamburguesa porque es lo que se ha sacado del cogelado. Es verdad, como no chupe una alita de esta que está en cogelado. Como no me hierro en la... Escuchá, a los niños chiquititos se les da un chupete cogelado para aliviarles las dentadritas. Sí. No, las hantías. Sí. Para mí me... Yo con una alita. Para el yogui, para el yogui. Con las morraditas. Una alita de esa. ¿Eh, Yudi? ¿Eh, Yudi? Yudi, joteca sin hielo en una botellona. Bueno, y la salita de pollo. Que ya está. Que sé que hacemos vídeos sin... Argumentos, ¿no? Sin argumentos. Ah, por cierto. Me voy a adelantar. Voy a hacer un poquito de spoiler. Y quiero darle las gracias a Gema y su familia. ¡Leche! ¡Ay, mi familia potorrete! A Gema y su familia porque nos han mandado un detallito que ya veréis que tenemos que ir a recogerlo mañana por la mañana. Sí, mañana por la mañana. Que mañana como vamos a grabar blog... No digas el qué ni nada de nada. No, mañana como vamos a grabar blog... Exactamente. De una cosilla que nos ha pasado y eso. Sí. Y vamos a grabar blog. Blog, blog. Por si es blog, blog. Pues ya lo veréis, pues ya lo veréis mañana, ¿vale, bravilla? Entonces, ¿qué haces aquí? No, ¿cómo hago? Es que me están llamando. Le están llamando. Es que me están llamando. ¿Tú? ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que están llamando? ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? Que nada, que lo que estaba diciendo, que mañana... El vibrador que está escuchando es el teléfono. Que no, que no... ¡Mi mierda, vídeo, de verdad! Que mañana... Ya son ocho minutos. Ya podemos poner un anuncio. Ah, ya cortado. Es que yo pensaba, hombre. Que eso, que mañana mostraremos el detallito. Que muchas gracias a Gema Madre, Gema Hija... Mañana nos pasamos. Y a su marido, que era José Carlos. José Carlos, Juan Carlos. José Carlos, José Carlos. José Carlos, Juan Carlos. Sí, al marido de Gema. Mario de Gema, Gema Junior. Y... José Carlos, creo que era. Y la jefa, y la jefa Gema. Que mañana lo vamos a recoger y lo vamos a enseñar, ¿vale? Un besito muy grande, familia. Que gracias siempre por acordarse de nosotros. Muchísimas gracias. Qué maravilloso. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, a todas las bravillas, todos los bravillos por estar aquí cada día acompañándonos. Que ya sabéis que os llevamos con nosotros siempre. Que os queremos un montón. Y nada, que mañana volveremos. Bueno, mañana seguimos. Eso. A ver si va mejorando poquito a poco lo que queda de semana, niña. Porque vaya rastrita. ¡Rotín! Vaya rastrita. Esto parece una casa loca hoy, de verdad. Maravilloso. Bravilla. Que buenas noches y que descanséis hasta mañana. Voy a llamar a Benito Alcotero, que me ha acabado de llamar ahora.